El Cinsangu, si hay amor verdadero, no hacen falta pruebas. Enumeró las críticas. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. El Cinsangu hizo sinceras declaraciones sobre su vida privada. Mientras el amor y la vida privada se vivan en privado, entre dos personas alejadas de la mirada pública, sin demostrar nada a nadie, esto es lo que yo llamo amor y cariño verdaderos. En sus recientes y sinceras declaraciones, El Cinsangu enfatizó que los mejores recuerdos del amor y de la vida privada deben vivirse lejos del ojo público, entre solo dos personas. Cinsangu, quien piensa que las historias sensacionalistas eclipsan el amor verdadero, afirmó que no es necesario demostrar el amor verdadero, y que el momento en que los corazones se sienten es el más especial. Estas sinceras declaraciones de El Cinsangu reflejaron el misterio y la profundidad del amor en su vida privada. Un día, se conocieron en un mundo propio, en momentos románticos apartados que se centraban solo el uno en el otro. Esta pareja, que ignoró los hechos sensacionalistas y se centró en experimentar los sentimientos que sentían el uno por el otro en lugar de demostrar su verdadero amor, fortaleció aún más su amor al compartir cada momento el uno con el otro. La declaración de El Cinsangu generó comentarios sobre si se trataba de una alusión a las recientes confesiones de amor de su ex coprotagonista Barry Sarduk y su esposa Gupse Osai. El Cinsangu admitió que las relaciones públicas le parecían muy falsas y poco sinceras. Las sorprendentes confesiones de El Cinsangu crearon una bomba en el mundo de las revistas. Si bien El Cinsangu afirmó audazmente que las relaciones públicas son falsas y poco sinceras, destacó su propia comprensión del amor. Sangu, que prefiere vivir en la profundidad emocional detrás de un vínculo real en lugar de frente a los ojos de las cámaras de las revistas, está decidida a descubrir las bellezas del amor detrás de escena. Con estas confesiones, Sangu le recordó al mundo sensacionalista que es el verdadero amor e hizo que su propio mundo privado fuera aún más intrigante. El secreto de El Cinsangu para una relación duradera es el respeto, el amor y la vida en privado. Al conocer el secreto de la larga relación de El Cinsangu, la revista World se centró en una historia de la famosa actriz llena de proposiciones románticas. Las declaraciones de Sangu enfatizaron el valor de los momentos amorosos en lugar de las poses glamorosas de la alfombra roja. Las palabras de Sangu arrastraron a los reporteros de la revista en busca de una historia profunda. Reunidos en un lugar privado, Sangu y su pareja pasaron una velada romántica alejados de las cámaras que siguieron las huellas del respeto y el amor en su relación. Adoptando la prescripción de relaciones románticas de Sangu, la pareja comenzó a vivir un cuento de hadas en el que compartir sus momentos especiales y el respeto que sienten mutuamente fortaleció su relación. El Cinsangu dijo, todos dicen que están en una buena relación o que están enamorados, como, si están tratando de demostrar algo. Me parecen muy infantiles. Si estás vivo, vive con la persona que amas dentro de ti. Creo que esto es lo mejor. Hizo una declaración y atribuyó a esto el secreto de su relación. La salida de El Cinsangu causó revuelo en el mundo de las revistas. Mientras el famoso actor criticaba sus esfuerzos por demostrar su amor frente a las cámaras, decidió vivir su propia historia de amor en silencio. Un día, El Cinsangu y su amante se encontraron en secreto en un elegante restaurante y pasaron una velada. Lejos de la ostentación, centrándose sólo el uno en el otro. Se instó a los periodistas de revistas a dejar atrás la rivalidad infantil del mundo sensacionalista al ver a esta pareja decidir experimentar el amor verdadero en lo profundo de sus corazones, no frente a las cámaras. Estas actitudes de El Cinsangu simbolizaron el comienzo de una historia romántica que nos recuerda que el amor no es un alarde, sino un vínculo interior. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.